Andrea Escalona está muy feliz. Luego de haberse convertido en madre y a través de un video en el programa hoy, reveló tanto el nombre como el rostro de su pequeño. Escalona reveló que intentó tener un parto natural, pero después de tratar por 8 horas y ante las fuertes contracciones y la cero dilatación, la doctora determinó que lo mejor para ella como para su bebé era que naciera por cesárea. Andrea Escalona aseguró que en este momento tan especial estuvo acompañada por su mamá, quien le agradeció así como a Dios por el nacimiento exitoso y sin complicaciones. Ya con bebé en brazos, Andrea compartió unas imágenes de su hijo y expresó que se sentía encantada en esta nueva etapa de su vida.